Una fuerte explosión en un almacén de aceite de motor que amenaza un depósito de petróleo en la ciudad iraní de Kazdin, en el norte del país, ha dejado varios heridos. No se informa la cantidad exacta de víctimas. Según el gobernador, Saeed Mirbaa, citado por la agencia AP, la explosión no ha dejado víctimas mortales. Anteriormente la agencia de noticias Fars informó que la explosión podría haber costado la vida a 50 personas. AP cita también el departamento de emergencias, diciendo que un socorrista sufrió daño por el humo que los bomberos están tratando de controlar. La deflagración derivó en un incendio que ha liberado una nube de humo sobre la ciudad. De acuerdo a informes locales, la zona en torno a la explosión ha sido acordonada en un radio de 2 kilómetros. Kazdin, con una población de unas 330.000 personas, es un importante centro industrial en el norte de la República Islámica.